Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 million years ago, expansion started way The earth began to cool, the autotrophs began to drool, the walls developed tools, we built a wall And we built a beautiful mess, I can see ¿Y qué tal, rebeldes? ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo capítulo de OK Que aún recuerden que nos quedamos en el capítulo 13, este es el 14, obviamente, estúpido jazo Y vamos a empezar, lo que sí les puedo prometer es que en este capítulo vamos a tratar de liberar varios cheats de la máquina de las Poukarts Estos, estas cheats que les voy a dar, solo otorgan o Zappi Wappies o Pou Pies Pou Pies, no sé qué es todavía, este, no me han tocado, la Zappi Wappie es como la de Karol Que son como unos marcos dorados que al unirse a una, a una Poukart, la que quieran Este, va a darle este reflejo dorado y lo que hace es que el ataque va a ser más fulminante Eso es lo que va a hacer, entonces, ahorita les voy a dar, son bastantes, les voy a dar unos en este capítulo Dice, debería ir a ver a mi mamá, necesita que la ayude en el dojo, ok Vamos a ver, vamos a ver a la mamá de Keiou, pero No nos van a dejar entrar a la máquina hasta que hagamos, este, la misión de su mami Hey mami, hey mami Y vamos a ver, ay que dije, que es esto Ok, encontramos unos rollos Oh, hola chico, encontraste mi caja de frío, ¿verdad? Sí, ¿qué son estas pequeñas pequeñas canister de frío? Estas son negativos Ok Para fotografías Que he hecho con cámara Oh, así que van a entrar en un teléfono No, chico, es algo viejo Pero son frío? Porque están en tu caja de frío No, 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 son realmente muy preciosos para mí Ok Ok, haré que mamá se sienta orgullosa Y bueno, vamos a dejar las fotos A ver, ¿qué demonios pasa ahí? Ja, boxman A ese boxman, no sabe ni lo que quiere de su vida Bueno, vamos a iFrame A revelar las fotos Vamos acá Y vamos, no, contigo no es con Edly Edly No, a ver con el Ok Vale, ya leímos los rollos No entendiste nada Ok Ok Ya este Ya nos van a dar mañana las fotos Vamos a decirle que sus impresiones estarán hasta el día de mañana Así bien pinche lento es el sistema antes de fotografías Literal, así se los puedo decir que sí era verdad Ok Bueno, ya es hora de trabajar al parecer Vamos a ver si no encontramos nada por aquí No, no hemos visto nada Y Karol en su juventud Bueno, cuando era super heroína o heroína Era muy guapa Este De hecho he estado viendo diseños conceptuales de OKKeyo Y en verdad este Karol era muy guapa Aquí hay dinero, dinero Vámonos por acá Vamos a entrar por atrás Vamos a ver si tengo aquí algo para él Karol necesita un cono Ok No sé para qué quiere un cono el güey Pero vamos a darle un cono Y a ver no, tú te vas a la una Y tú no Bueno, vamos a la máquina Y el primer código que les vamos a enseñar hoy Es el de Ahí les va Se me pasó el amor No se me pasó Eso es Bigote Vamos a ver si no Ya lo ocupe Porque hay uno que ocupe antes Bigote Engrane Y banda Es el primero que Nos vamos a dar Ya lo ocupe Entonces el siguiente es Tres veces tarjeta Uno Dos Tres Y ese es un este Vamos a ver que nos otorga Vamos a revisar Es una Zapi guapi Vamos a guardarla Y vamos a hacer el siguiente Que es Fuego Lighting Que es lámpara seguramente Que no veo por acá Que soy medio güey para A ver Es lámpara Lighting Y llave Pero lighting Que es la La llave Lighting A ver si no es este Rayo Si es Lighting Es rayo Yo entiendo como thunder Pero bueno Otra Otra ¿Cómo se llama? Esta es api guapi Y vamos al siguiente Que es Vamos Bien Ah es para acá A ver Vamos a ver Nos dice que es Vamos a ver Denme un segundo Denme un segundo Vamos a ver Vamos a ver Que es esto Porque no lo entiendo Como no viene En En español Es puño De hecho está en francés Los encontré en francés No los encontré Ni en inglés Algunos los entiendo Porque Este Calcetín Porque de repente Hay unas Unas cosas Que son muy parecidas Al español Pero no toda Y Es Al último Es plata Y nos va a dar Otro Ah Esta es La Esta es la que Les decía Popeyes No sé Tenemos que juntar Uno, dos, tres, seis A ver Que nos da Y vamos Con el siguiente Cheat Cheat Con el siguiente Cheat Que es Sock Que es este Calcetín Vamos a ver Es calcetín Con Trombusman Y luego es Este Perdón Lo tenía que hacer Banda Y luego es Dynamite Dinamita Y nos dice Que nos sale Un Un Zapi Guapi Está bien Está perfecto Vamos a la siguiente Tenemos que hacerlo Así como lo están Pueden hacerlo Como ustedes quieran En el orden Que ustedes quieran Es puño Vamos a ver Es puño Pesa Y dinamita Vamos a ver Que nos sale Otra zapi Guapi Este Vamos aquí Vamos a Vamos a sacar Otra Que va a ser Banda por tres Uno Dos Tres Ah no Parado Van Van No era banda Era van De vehículo Ok Entonces Uno Dos Tres Ok Y esto nos va a dar Un Paupais A ver Vamos a ver Vamos a revisar Donde Donde se colocan Esto Ahorita tenemos Ahí todos Los Vamos a ver Vamos a ver Que más nos van a dar Este Vamos a ver Estoy Estoy bien Ahora sigue Llave Caja Llave Caja Signo de Admiración Y nos van a dar Un Una Popeyes Les agradece Y vamos aquí Que nos va a decir Que Tenemos que Usar No No Todo Está Tan Fácil Ok Es Vamos a usar Tornillo Vamos bien Corazón Y Mustache 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 Y vamos Por nuestra Nuestro Sobrecito Nos da Una Zapi Guapi Y vamos Por la Siguiente Que es Peine Llave Tarjeta Así es Peine Llave Tarjeta Bien Nos van a Dar Un Otra Otra Paupies No sé No sé Que nos Vayan a Dar Con Esas Paupies Todavía No sé La verdad No No lo había Hecho Es la Primera Que lo estoy Haciendo Con Ustedes Para que No digan Y va Al siguiente Va a ser Dinosaurio Este Engrane Y Tarjeta Dinosaurio Engrane Y Tarjeta Y esto Nos va a dar Un poderosísimo Paupies Otra Paupies Maldita sea Y luego Viene Lo que es Fuego Fuego Engrane Este Vehículo Y Vamos a ver Acá Nos dan Otra Paupies Esta Otra Zapi Guapi Este Creo que Hay palabras Que No ubico No sé Cómo Ah Ya 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 Es Este Es Este Y me aseguro Que sea Este Ya 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 me Cuadró Me cuadró Una Paupies Y bueno Para ir Este Bueno Ahorita vamos a Vamos a hacer un último truco Antes Porque si no Vamos a ver Aquí Aquí Y aquí Y nos vamos Aquí Ok Vamos a Antes de seguir Vamos a empezar a fusionar Algunas Paupies Para que los tengamos Un ejemplo Con Dendy Ya vieron que se volvió Dorada También con Camaleón Junior Que me cae bien El especial De vikingo También me gusta Vamos a darles A Enid Soy fan de Enid Acción roja Me gusta su Especial Y me quedan dos Aquí se los doy Bueno Se los vamos a dar Rat No me cae mal Pero tampoco Es así como Que Y vamos a hacerlo A potato Por tanto Porque me cae bien Potato Es la onda El potato Por su No se que Que ventaja Tenga Cuando ya lo Lo hemos cambiado A potato El A este Con sapi guapi Y vamos A Rayo Caja Engrane Ahí vamos Otro Vamos bien Llevamos ya 12 minutos De gameplay En esto Nada más Nada más Es que tengo Las ganas De saber Que viene ahí Vamos a ver Shake 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 Chinoda Ok No No se Hablar ingles También Vamos a ver Y es Vamos a Que sería Ok Sería Estrella Una milkshake No se No Vamos a Equivocar Estrella Milkshake Y Come 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 A ver Dejen Dejen Veo Que es Vamos a ver Y este Ok Vamos a ver Y peine Era final Ok Nos dieron Empollón De Nos dieron Una Creo que este No la podemos Conseguir Por eso Se tiene Que obtener Por 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 Estas Poupets Porque no Lo vamos A ver En el Juego Y Vamos a Escuchen Ok 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 Y Dejen ¿Cuál es el Otro? Sabia Sabia que era Esta Ok Esqueleto Gafas Pesa Una Zapi Guapi Se agradece Vamos a ver Es Este Este es Ah No era al Revés Ok Y este De aquí Ya vieron Estamos dando Todos los Trucos Ok KO Para que También Este No digan Que no los Hacemos Keylighting Ok Estamos haciendo Acá Llevamos ya Bastante Ahorita vamos A seguir Con el Gameplay Si quieren Adelantele Este Pero yo Quiero saber Cuáles son Las tres Este Popeyes Que hay Ah Chinga Dejen Dejen Busco algo Ok Ya sabía Yo Ya sabía Yo Rompa Interior Milkshake Y Dinamita Ahí está Y vamos a ver Que nos da Nos da Otro Pau Vamos a ver Vamos a revisar El que nos dieron El último Este ya no lo dan Completo Se dan cuenta Ya no Necesitamos Este Vamos a ponerle Ya una Ya no necesitan Este hacerlo Porque no lo vamos A localizar En todo el juego Ya vamos a darle A Mr. Gar Porque es la onda Y de aquí Me iría A A la abuelita La abuelita Se la rifo La verdad Para que no lo niego Para que lo niego Este Vamos a ver Vamos a ver Que nos dicen De más Y En cual nos quedamos Ok Dice Vamos a ver Que nos dicen Por acá Vamos a usar Llava inglesa A cabrón Y cual Dice A ver Dice A ver Vamos a ver Ok No creo No creo No Ya están Hertz Es clarísimo Dain Es dinosaurio Lo único que no he ocupado Es este A ver Creo Lo único que no he usado Que es este Sería Según esto Este Tarjeta Y Calcetín Con Rompos Mante No Ya Ping Inglisa A ver Vamos a Hacerlo así Tal vez Se equivocaron Escribieron mal Quedó como Llave inglesa No Interesante Ya usamos Todos estos Ya usamos Este Este ya Mostach Este ya También He usado Este He usado Este Además Que sea La bandita Pero no Creo No 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 sabes No Si Ya se estrella Ya se estrella No A ver Espérenme 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 No se desesperen No No Le cambien Nada De canal Antes Que dice Que es llave inglesa Pero 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 no suena No me suena O sea No suena nada Que esté aquí Ningún objeto Que esté aquí Pero vamos a dejar ese Un rato Para que También no me No me No me No me estrese Espérenme Espérenme Banda Y dinosaurio Ok Otra pieza Vamos a ver Que más Aquí Tengo aquí Una dudilla Vamos a ver Va a ser Milkshake Simbo de interrogación Y puño Simbo de admiración Pendejo Interrogación Idiota Vamos a regresar A la primaria Y nos dan Este Otra Popeyes Estuvo bien Stock Dino Y Ok Ok Es Calcetín Dinosaurio Y pesa El que sigue Calcetín Dinosaurio Pesa Bien Y nos dieron Ya se van a acabar De hecho Ya me faltan Poquitos Ahora sigue Fierce Puño Yo creo que este Representa Mister Este guard Hay otra No manches Son muchas Popeyes Y creo que No nos van a dar Chance De acabar Todas A ver Es banda Van Y Ah si Ah si Ya se Ya se Cuál Es Terado Y bendita Iván Pendejo Esta Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Nos va a dar Otra Yo creo que Ya nos van a dar Este Zapi Guapis A Baby Tid Ya vieron Ya nos dieron Este Al bebé Dinosaurio Dice Llave Banda Banda De la Cabeza Y Carrito Yo creo que Nos van a dar Puros Popas Ya Para Terminar De De llenar A estos Y ya que Faltan Poquitos Dinamita Ok Vale Y No es el último Nos faltan más Todas nos faltan más Vamos bien Le estoy dando Todos los trucos De una vez Para que lo sepan Es Calcetín Con Rombosman Este Plus Y Gato Si A ver Es Calcetín Ah no No pendejo No es calcetín Ah idiota Es peine Este Y este Ok Ahí está Y vamos a ver Que nos dieron Ah no quiero eso Quiero ya terminar Con las piezas Es Es Estrella Dinosaurio Estrella Es la siguiente Y Ahí está Y el que viene Es Corazón Este Calcetín Estrella Creo Corazón Calcetín Estrella No sé Quien No A ver Espérenme Espérenme Ahí vamos Ahí vamos Ahí la llevamos No se me estresen Ah tanto Corazón Eso Ahí es Yo me equivoqué Yo me equivoqué El que sigue Ya donde quedan dos Y no creo que la llenemos Entonces vamos a hacerlo Ese Es De vida Dinamita Y puño No Vamos a ver Ya nos dice aquí que es Ah tonto Era turnillo Pensé que era de vida Dinamita Y puño Otra Zapi guapi Y el último es El último que tenemos Antes de Ya terminar con estos Porque me faltó uno Este No Y me faltó Porque miren Ya tenemos acá Tenemos tres Me faltaron cuatro Yo creo que Tenemos que conseguir Más Hay más Códigos Pero es algo que me llamó Mucho la atención Que no pudimos Descifrar Porque No Bueno Vámonos Vámonos ya A continuar nuestras misiones Vamos a checar nuestra entrada Ya tenemos 23 minutos A ver si en 7 minutos Terminamos de hacer todo Ok Y lo que vamos a hacer es Cambiar tanto Este Esta Por Vamos a ver Cómo funciona Este Este Chicuelo Vamos a ver Que nos Cargan Ok Temos que Seguir ayudando Aquí en A ver Que nos va a decir Ok En el último capítulo Ayudamos a A A A Ayudar Ok Ok Ya exageraron mucho Ok Ok ¡Ok! ¡Nos necesito terminar el último rato radical! ¡Nos necesito ser un bf pronto, hermano, chico! ¡Y así será terminado, Rad! ¡Puedes contarme en mí para convertirte tu bf por f y e hasta el final de t! ¡Gracias, K.O. ¡Tienes un verdadero amigo, chico! ¡Ese último rato radical de radicalidad va a tener el señor Boxman tan estimado! ¡Déjalo a ti, plato! ¿Y Rad piensa que puede hacer un maldito de mí por arreglar a su pequeño chico en Boxbor again? ¡No esta vez! ¡Esta vez les mostro quién es el bf. Ok, ¿ya hay una emergencia? ¿Un bf al parecer? ¿Perfecto para utilizar las nuevas tarjetas? ¡Borb! ¡Aplausos de alerta! Yo iba a decir ¡Dare a Boxman para enviar a uno de sus gigantes bosses y luego lucharlo! ¡Pero supongo que tendrá que esperar hasta después de esta pequeña pequeña Boxmortel! ¡Vale, vale, vale! ¡Al poder de la amistad me da impulso! ¿Ese va a ser el título de este capítulo? ¡Así se va a llamar el capítulo de este! ¡Me encantó sus frases de Keioh! ¡Ahora sí! ¡Este Keioh se mamó con esa frase! ¡Vamos a hablar rápido con... A ver si nos da una... ¡Ok! 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 ¡Tonto era hablar con él! ¡El número para que le invitaran! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si podemos recuperar su .5 de nivel! ¡Ok! ¡Sí se llamó! ¡Qué demonios es eso! ¡No! ¡No! ¡No está tan difícil! El, lo bueno es el cual está. Está más criminal Se hacen cabrón Oigan, este capítulo estuvo bueno Listo, los chips y acabamos el capítulo Con un boss Me gustó, me gustó Muy bien Ok, ya nos dieron un Les digo que Los Los hongos están como mal ¡No, ma! ¡Qué chido! Tenemos un escape ¡Qué loco! Me gustó, me gustó esto Pogui, soy fan Del joven el skater Un chavo Entonces, me sigue gustando mucho El skateboarding y ya lo matamos El boss del Del Lord Boxmore Listo Y no nos dieron muchas manches Pero bueno, no fue tan complicado Como pensé Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Nos fuimos bien Nos fuimos rayados Chips Radical Voy a conquistárselo a Rad Chale Ya me siento mal por Enid Hay un cono Voy a comprarlo de una vez Para dárselo al don De la llave De la llave Vamos a ver aquí Brad, tengo grandes noticias No, las mejores noticias Me también Me encontré mi megaphone Y pensé que hay un poco Que hay más burns Para que te diga Brad, eso no fue No fue un alerta regular El plazo regular De la llave Y yo lo maté ¿Los hicieron? ¿Los hicieron? ¿Los hicieron? ¿Los hicieron? ¡Vale! Ha 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 Estoy muy contento de que no te deshacen en todas esas batallas por causa de mi estúpido ego. ¡Pero tu divertido! ¡Eres Radical Feats me mostran todo lo cool que soy capaz de! ¡Me levelé mis stats! ¡Somos BFFs ahora! ¡Eres siempre tan cool para ser mi amigo! ¡Eres ya mi amigo K.O! ¡Pero no podría terminar en la quest de ser el alieno más brillante en la plaza! ¡Me dejé de ser un brillante brillante! ¿Quién hizo uno de los buenos chicos creer que no era bien suficiente? ¡No me merezco ser tu BFF! ¡No soy una marca, soy un cabello! ¡No digas eso! ¡No estaría amigos con un cabello! Bueno, a pesar de que estaban bienes y no podían que su cabello era un cabello. Pero tu problema real no es un cabello para un cabello, Rad. Es que te olvidas todo el tiempo. ¿Por qué? Que ya eres el alieno más brillante en la plaza. ¡Claro! ¡Claro! Tenemos que atacar robóticos, un chico de brocoli, dinosaurios y un monstruo de charlatón. Un viking y un esqueletón mágico. Y un maldito robótico que se convirtió un buen cabello. Pero solo tenemos un alieno con piel azul. Peques por días, poder de levita. Y el cabello más divertido. Ok. Ok. Y estoy orgulloso de llamarlo mi BFF. ¡Vale! ¡Tienes razón! ¡Tengo peques por días! ¡Ah, KO! ¡Gracias por entrar en una serie de batallas hermosas. Y lanzando las batallas hermosas batallas hermosas, bajo pretences. Solo para mostrarles lo que debería haber sabido todo el tiempo. Vale, ya le subimos su nivel a RAT a 1.5. Vamos a ver. Y KO sube a .84. Ya. Ya hasta me la sé. Pobre KO. W-A-B-F-F-F. ¿Qué son nuestros mejores amigos de siempre? Ok. Bueno. Vámonos, vámonos. Ya se acabó la jornada laboral, la verdad. Se me sacó este capitulo también la lagrimita. Igual que cuando Dendy. ¿Ven que me acuerdo de ese capitulo? Fue genial. Ahí está su cono, señor. Me estoy chingando. Ok. Nos falta una misión más para tener todo su Pou y Zou y al 100. Ya subió a 3.1. Vámonos, vámonos de aquí. No tenemos nada que hacer. Vamos a oler moles. Vamos a ver si ponemos unas moneditas del camino. No. Nada. No me voy a enclaustrar en el tema. Pero en el que sí es en el de aquí. Una llave inglesa. ¿A qué se habrá referido eso con llave inglesa? Bueno. Vámonos. 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 Como les diré. No nos vamos a martirizar. Vámonos con nuestra mami. Nuestros seis poderosos centavitos. aquí no hay nada que necesitemos y ya nos vamos este bueno de momento gracias porque nos vieron gracias por estar con nosotros yo soy su amigo y vecino el haz o rebelde ya recuerden este esto es ok que yo en este más que nada se trató de los tips y chips de d los tips de ok todos los chips que tiene este ok que yo bueno los que he encontrado porque los he estado anotando todos los que he logrado encontrar ya los tenemos aquí vamos a tratar de salvar a este a este chicuelo tonto y su idiota por dos tenía que primer sacar las demás sigo sigo estando en bestia bestia nos vamos nos vamos nos luego seguimos encontrando dinero tirado no podemos comprarlo o si podemos cambiarlo no no te dejan como que cambiar el bar o no hay como máquina de cambio y bueno yo mientras vamos con mami como me vamos a venderle a dandy todos los chips que tenemos y las repetidas no porque tenemos este sapi guapis recuerden eso sí hay que cuidarlas este y vámonos gracias gracias recuerden gracias por vernos rebeldes yo soy su amigo y vecino el haz o rebelde nos estamos viendo en el siguiente vídeo espero este si este vídeo si lo subí en sábado como tenía pensado los estoy esperando en el siguiente en el live streaming de la noche empezamos 10 y media de la noche creo que vamos a jugar paladins para playstation 4 y yo me despido de momento cuídense y hasta la próxima